¿Qué es la prohibición de la prueba ilícita? Bueno, en principio la prohibición de la prueba ilícita tiene una lógica fundamental y es que no se aliente la violación de los derechos humanos. Se supone que en la relación procesal penal existe una disparidad entre la posición del imputado, que normalmente es un ciudadano que no tiene, digamos, la capacidad ni el poder de respuesta que puede tener el Estado frente a la persona individual. Y es por eso que para proteger a estas personas individuales, a los imputados, del poder grande, coercitivo que tiene el Estado, es que no se permite que se obtengan pruebas abusivas. Cuando hablamos de pruebas prohibidas, estamos hablando de pruebas que se obtienen con violación a derechos fundamentales de la persona. Y esto se explica porque si se permitiera el ingreso de ese tipo de pruebas ilícitas, entonces se estaría también alentando el uso arbitrario del poder, el abuso de autoridad y todas estas prácticas excesivas, ilegales del Estado que atentan contra los derechos del ciudadano. Ahora bien, eso es el fundamento. Sin embargo, no puede llevarse esta situación a un extremo en el que existiendo pruebas no obtenidas por la vía de la violación de derechos humanos por parte del Estado ni de agentes de poder, se excluya todo indicio probatorio que pueda, por ejemplo, llevar a probar un delito respecto a un tema de interés público. Entonces, tampoco es que el artículo del Código Procesal Penal deba tomarse literalmente y que todo tipo de prueba obtenida ilegalmente deba ser excluida del proceso. La posición fundamental, existen varias teorías al respecto, por supuesto este no es un tema pacífico, pero creo que la posición fundamental, por lo menos a la que yo me ascribo, es que en materia de prueba prohibida, lo que tiene que priorizarse es la ponderación de intereses, es decir, caso por caso, la Corte o el juzgador debe evaluar la situación, determinar qué bienes están en juego, el interés público versus los derechos fundamentales de la persona, y según la primacía de esos derechos, entonces tomar una decisión en favor de un lado o de otro. Esta negación de la prueba ilícita obtenida por parte del Estado es básicamente una teoría de origen norteamericana, sin embargo hoy día otros autores como Ferraioli y algunos europeos se ascriben a una posición diferente y establecen algunas otras reglas de exclusión. Por lo tanto, creo que lo que debería primar en el caso nuestro, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, es que se haga una ponderación de intereses caso por caso y no una exclusión a priori por una aplicación fría y en algunos casos irrazonable de la norma que lo único que trae como consecuencia es la impunidad para delitos que son de considerable gravedad. No existe prevista en la norma, pero como repito, si nos ascribimos a una teoría como la ponderación de intereses corresponde al operador jurídico caso por caso hacer una valoración de los intereses que están en juego. En algunos casos efectivamente los derechos fundamentales tendrán la prioridad y normalmente es así, pero puede haber casos en que la afectación a estos derechos no haya sido de gran magnitud, por ejemplo, y sin embargo el interés público que se busca cautelar con la introducción de esa prueba sea un interés prioritario, fundamental, que pueda conmocionar o afectar seriamente a la colectividad. En esos casos el juzgador puede apartarse del texto de la norma y razonadamente optar por validar esa prueba obtenida ilegalmente. En el caso peruano hemos visto hace poco, por ejemplo, que se ha incurrido un exceso absurdo al invalidar las pruebas del denominado caso de los petroaudios, que no han sido obtenidos con una violación de derechos fundamentales por parte del Estado, no se sabe hasta el día de hoy cómo es que llegaron esas pruebas al expediente, se asume en la teoría de quien ha fallado el caso que fue objeto de una intervención ilícita por parte de una empresa de seguridad privada y como ésta se obtuvo ilegalmente, se anula la posibilidad de validar esas pruebas que a su vez demostrarían la comisión de gravísimos delitos en contra del Estado y que afectan a la sociedad peruana. En ese caso, una adecuada ponderación de intereses hubiera llevado claramente a optar por admitir esa prueba aunque haya sido obtenida ilícitamente porque no se ha obtenido por parte del Estado con abuso de autoridad, porque si ponemos en la balanza lo que está en juego, es decir, la afectación del derecho a las comunicaciones de estos dos imputados respecto del bien jurídico a administración pública y lo que implica esto para el desarrollo de la corrupción y la impunidad en el Perú, creo que el juez ha cometido un gravísimo error al optar por excluir estas pruebas diciendo que se obtuvieron de manera ilegal. Entonces, la regla excepcional en estos casos es que lo que se decide, se debe decidir proceso por proceso y en base a una ponderación de intereses. Gracias. Gracias. Gracias.